¿Harta? Quiero que veas esto ¡Quién! ¡No! Máximo squad, seguimos estando súper pero que súper de mal de humor porque ya sabéis que Ari ya no está con nosotros, está... Seguimos averiguando qué es lo que ha pasado y si 100% está muerta Con lo cual, para alegrarnos un poco, yo y Martina vamos a ir ahora mismo a un maldito parque acuático a hacer un escondite con la casa de Plex Suscribiros todos al maldito canal porque hoy por la noche 50.000 likes, 20.000 nuevas suscripciones Vamos a saltar la caseta del maldito calvo después del maldito escondite y ver lo que maldita mente tiene el calvo en la maldita caseta He escuchado que Harta se va a ir a un parque acuático o algo así a grabar con el gigante noble ese, Plex ese Y lo que vamos a hacer Ari es nosotros Mientras ellos están fuera, pues vamos a ir riéndonos un poco porque le voy a enseñar que estás viva a Sergi, a Laya y a Franela Y pues nos vamos a reír porque luego cuando venga Harta del parque y te ve a ti viva porque si piensas realmente que estás muerta, pues va a flipar seguro Y pues nada chicos, si queréis que le haga más bromas así a Harta, pues 50.000 likes y 10.000 nuevas suscripciones Así, pues le volverá a robar la cámara otra vez Y pues bueno, pues vamos a llamar a Franela Empezamos por Franela, si vamos a empezar por Franela ¡Franela! Vale, vale chicos, creo que ya viene, lo acabo de ver por ahí Así que, aparte chicos, ahora encima me ha venido mi segurata Un amigo que tengo contratado por si algún día intentan entrar Pues que está ahí vigilando a ver qué pasa con el segurata Y estamos aquí con absolutamente todos los chicos Tenemos al aranjo, Pablo ¡Vale, Pablo! ¡Ole, Pablo! Muchas gracias, Pablo Díselo para Connie Tenemos a Ruby Jackson Tenemos a Plex ¡Ey yo, what's up! Tenemos a Seven Tenemos aquí a... Noa Grande Noa Grande Noa ¡Noa! 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 ¡Y a la gran Martina! ¡Martinico! Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo es un escondite por todo el maldito parque acuático Os podéis esconder donde queráis En cualquier atracción Con un tiburón, con una ballena, con un caballo de mar Lo que vosotros queráis Así que... Así que 3, 2, 1 ¡Puedes esconderlos por todos lados! Vale, 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 vale Estoy viendo que estos se van por ahí Y Hopas se van por ahí Vale Yo me voy a meterme en un cuarto oscuro ¡No estoy viendo nada! Espero que las ballenas me chiven absolutamente todas las cosas que hagáis, señores No, no, pero no nos van a encontrar nunca Vamos por ahí, vamos por ahí Vamos por ahí, vámonos juntos Go, 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 go Hay que ganar mil por mil, ¿eh? ¿Cómo veis de factible meternos en ese tubo? Yo creo que sí Sí, vamos a intentarlo Yo abandono al grupo Y me voy Vale, no, ya, no Me voy a poner el culo calvo, bro Ya está, estoy hasta lo juro, bro Ya está, estoy hasta lo juro, bro Ya está, estoy hasta lo juro Me cago en su puta madre, bro Ya está, estoy hasta lo juro Me cago en el culo, bro ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Me cago en la puta! Así que me... Ustia, está muy seguro de la ayuda Vengo a hablar con el calvo No, calma, no Vengo a hablar con el calvo Que ha matado a una persona ¿Cómo que ha matado a una persona? Que ha matado a una niña, bro ¿Qué va? Aquí no ha muerto a nadie Que sí ¿Colería muerto? ¿Qué no? ¿Pero cómo que olería muerto? Pero estamos locos Que dice que ya la han enterrado por ahí No sé qué Pocos muertos has visto tú Pues claro que he visto pocos muertos Pero es que eres un segurata Que estás aquí, tío Y el calvo ha matado ahí a una persona, tío Chavalín, señor segurata para ti Vale, pues, señor segurata ¿Podría hablar con el calvo? Un segundito Bueno, a ver, Franera Te he llamado Y yo te voy a enseñar una cosa Que no quiero que vea todavía harta Verás lo que me enseña ahora Pero es que yo No quiero que me enseñen nada, tío Yo quiero ver a Ari, tío Ven ¿Cómo que ven? Voy No me lo puedo creer 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 Pero, pero Suficiente, Ari, ven No, 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 no Ari no va Sí, sí No, 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 no Segurata, separados Ari, ten cuidado Ten cuidado, Ari Y harta ni media, eh No, no, no Harta ni media Y pírate ya Vale, vale, me voy, me voy, me voy Que Ari está viva Me estoy quedando loco, bro Yo me voy a meter justamente Por aquí, mirad Hay unos helados A ver si No, se necesita llave, tío Quería darles unos helados a los chicos Cuando los encuentrasen En plan, todo premio Hostia, te lo juro que hay que poner una taquilla Por mi madre Está encerrada F Estoy muy rayado No sé dónde meterme Yo tampoco, tío Vale, yo creo que me voy a tirar Por ese tobogán Y me voy a quedar en un callao ahí Hostia, claro Nos metimos en el tubo Con los tubos Vale, lo bueno es que he visto a Plex A Krufi A Ruby Y a Sietex Yendo justamente por aquella parte del parque Oh, shit, bro Oh Vale Vale, chavales Estamos literalmente Dentro de un tobogán de tubo Mirad Por allí se ve Holy shit, man Se me está haciendo un poco complicado, ¿no? ¿A tú cómo vas? Yo personalmente creo que en Maximo Squad El que va a ganar Va a ser Ruby O sea, sí, diréis ¿Por qué Ruby? Porque es que Porque Ruby es como muy astuto O sea, si lo conocisteis en persona Nos parecería una persona muy asusta En plan Pum, pum, pum Te hace la triquiñuela Juega con tu mente Y ni te enteras Yo voy a subir Por aquí Se llama Riu Salvaggia Ok Chavales Tengo decidido mi sitio Gente, no sé dónde coño meterme, tío Yo creo que la mejor opción Es algo simple Pero complicado ¿No? Y aquí, ¿cómo me meto por aquí? Tobogán azul Tobogán rojo Yo voy pa'l rojo ¿Y las chancras y eso qué? Hay que llevárselas Si no nos van a saber que estamos aquí Pues ahora hay que llevárselas Bro, me rayo, me rayo azul Yo ahora mismo estoy hablando por aquí Pero estoy rayado Vale, chicos Pues ya estamos escondidos aquí No hay yo En un tobogán del parque, ¿vale? No podemos hablar muy alto Porque se oye mucho el tobogán retumba Mira, chicos Me voy a meter ahí Me voy a meter aquí sentadito Tranquilo Sosegado ¿Por qué? Porque va a registrar esa zona lo más seguro Y lo simple a veces es De hecho, mira Simple y cómodo Chavales Tranela O sea, ¿qué ha pasado? Vais a flipar Tenéis que verlo con vuestro propio sofá ¡Laya! Ven para aquí Te está llamando ¿Qué? Hazme caso Ves a mirarlo ¿Y por qué no lo veis yo? No lo sé Tú espérate aquí Ha llamado Laya Yo te lo juro Que estoy muy rayado O sea, aún tengo la cabeza Que me está dando vueltas No sé lo que ha pasado ¿Qué te ha dicho? Nada, no me ha dicho nada Si te llama el cargo Lo verás Sí A ver, Laya Te tengo que dar una sorpresa a ti también Bueno, que no sé si te pondrás contenta o triste Pero bueno Para eso me ha sacado Pero tú no estabas muerta Ah, bueno, ¿te lo has creído? Pues sí, con lo del diario Ah, bueno Pues me da igual Mira que me alegro Así que 3, 2, 1 Tiempo habéis tenido Malditos inocentes Porque la bestia harta ha contado Y el tiempo se ha acabado Vais a morir todos Mi misión es encontraros en el tiempo record Record, record, record Vale, tenemos que rezar Porque no venga esta zona el primero a buscar Vale, vamos a hacer lo siguiente ¿Hacerme las de contar? Creo que sí La bestia está aquí No os escondáis Vais a morir igual Os voy a encontrar a todos ¿Dónde me puedo meter? ¿Al arbusto truco? Al arbusto, no hay más Vale, pues yo me voy a encontrar aquí Más seguro de que esté limpio Porque ahí, por ejemplo Sí que ha cagado un pájaro Pero aquí ya no Acabo de activar el modo espío Así que mucho cuidado, hermano Porque si me ves Te mataré Me lo tengo que jugar O por este o por ese Vale, no tengo esperanzas De encontrar a nadie Pero bueno Hola Hostias Esto parece, vamos Una película de terror Hostias ¿Quién eres? Jopa ¿En qué momento, Jopa, estás aquí? Literalmente pensaba que me caía hacia abajo, bro Y solo hay agua, solo hay agua En plan, voy con ropa y agua Mientras no te sabes que esto es un puto mirador Que tal vez me digan un puto tobogán así, ¿no? ¿Ahora cómo salimos? La pregunta Vale, ahora yo creo que si nos vamos para abajo Nos mojamos, ¿no sabes, no? Es que eso es agua directamente Mira cómo voy Buah, no hay otro matiz de camino Hay que ir para abajo ¿Para abajo? No, 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 no Cien por cien Que llevo pincha ropa, bro Jopa A ver Vamos a partir para abajo Si no subo Subo como sea, bro ¡Jopa! Pasa, pasa tú, bro Se ha cajado Vale, no, no me empuje Sal, 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 sal Tengo mucho miedo Jopa, Jopa Pero no es más fácil hacer así, Jopa En plan Es verdad Jopa, has sido la maldita primera persona que he pillado, ¿eh? Yo soy el primero Sí No, qué locura Hay que mojarse para salirse Vale No Tenemos un problema Yo tengo la solución, bro Señor Alex seguro hacer esto, bro De hecho, mira esto, bro Te llama, en vez de mojarte Te vas a sacar por aquí Rubi, eres hacker Y vegas un salto Vale, chicos Esto es un dilema Tu tobogán es peor para saltar Qué tocho No puedo bajarme, bro Tengo el mejor escondite, bro Yo me he quedado aquí ya, bro Vale Quien quiera ganar, que venga aquí Vale, real, Rubi Te juro que no puedo moverme, bro Real, bro Te voy a abandonar, Crufi Vale, vale, vale Te abandono en cinco Te abandono en cuatro Crufi, si te vayas, ahora que pienso Ahora ya en verdad me da igual, bro Uy Vale Me estoy mojando Creo que alguien puede estar justamente en estos toboganes Porque antes he escuchado a alguien estando No sé, por algún tobogán de estos, tío Yo diría incluso De en vez de subir por las carreras Subir por este tobogán En plan, al omega ultra ideal Estoy escuchando a alguien deslizarse Estoy escuchando a alguien deslizarse Con mucho silencio Con mucho silencio Hola, Martina ¿Qué pretendías? Hola, Martina Que me doy un infarto Pues no sé, pero te acabo de encontrar Acaban de pillar a Martina ¿Cómo sabía que Martina estaba aquí? Porque este parque le encanta Nosotros estamos justo al lado Estamos en el túnel de al lado Pero bueno, Martina Chocada 5 porque no ha sido la primera Me gusta Hola Realmente tú conmigo, Martina A ver si pillamos a alguien Tú y yo juntos O sea, la Máximo House Contra el maldito mundo Escucho que empiezo a Jopa Que empiezo a Martina Pero no sé quién más Creo que la gente Se ha ido al final Martina Tú, ¿dónde están? Creo, o creo O están en los toboganes de colores Como en la piscina de olas Vale Pues vámonos al final, chicos ¡Qué viene harta! ¡Qué viene harta tú! ¡Qué viene harta tú! ¡Chicos inocentes! Os voy a enterrar en este bosque Como se encuentre Vale, yo real Me voy a esconder aquí Aquí está muy bien Si viésemos que harta nos va a pillar Que está subiendo por allí Salimos corriendo hacia el otro lado Así, si él no corre mucho No nos pillará Porque salimos y no nos ve Y nos metemos en el otro tobogán Y hacemos la 13-14, ¿vale? Fran, y la nubleras lo que he visto Lo has visto tú también Sí ¿Qué pasa? Aunque no me ha gustado nada ¡Qué otra! Da igual, pero... Que me ha dado un disgusto Pensaba que era algo mejor A ver, primero, Martina Yo creo que podemos ver estos toboganes, ¿no? Yo me haría aquí Porque seguro Que alguien se ha escondido ahí Cien por cien Y los bajamos andando Vemos si hay alguien Y la última zona del parque Será esa Finalmente Este ha sido el descolete Hemos empezado allí en el tobogán Y se ha acabado justo aquí abajo Espero que harta no me pille ¡Hostia! Vale, me encanta escondirte Pero yo real Me voy a poner aquí Vale, o sea, es que estamos literalmente En medio del maldito tobogán ¡Jopa! ¡Agua! Casi me he matado ¡Jopa, pero que el agua te la puedes beber! Es que ha sido alguien, ¿eh? De escuchar como un chaco Sí, sí, sí Estoy escuchando como a gente bañándose, ¿no? Pero desde aquí es que no sé absolutamente nada, tío Tenemos un grave problema Me va a dar algo Llevamos literalmente 25 minutos Y bueno, nunca había pensado tanto tiempo dentro de un tobogán acuático Me parece raro que aquí no estoy viendo absolutamente nadie, tío Porque es un tobogán Que está guapísimo Pero es que no estoy viendo absolutamente nadie, tío Hostia, hostia Me está harta por allí Me está harta por allí Me pilla, me pilla, me pilla Vale, tengo que hacer silencio Mirad, voy con malditas chaclas por el agua Soy la persona más tonta del mundo Oye, amigo ballena No me lo puedo creer, bro Amigo ballena, mira Hemos fichado hopa Porque es el socorrista del parque No se puede mojar No me lo puedo creer, bro Estamos aquí en modo calamar, ¿eh? Que llevo aquí, bro He empezado ahí arriba Y he terminado aquí Ah, ya nos parecía raro que en el tobogán No haya absolutamente nadie Bro, yo me he escondido allí Lo que había muchísimos mosquitos Y me estaban matando Yo he bajado hasta aquí A ver, señor calamar Una pregunta ¿Tú tienes, tú tienes de avanzada la gente? Yo, yo he visto gente por ahí Bañándose por ahí ¿Y yo? ¿Has visto gente bañándose por ahí? Sí, pero ya no sé dónde está ahí O sea, puta, hermano Qué locura Yo he visto que los tres que faltan Tienen branquias Mira, 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 mira Vale, empezamos los comentarios Vale, somos equitos No sé, tío Es que es muy raro, tío Es muy raro, tío ¿Hola? ¿Hola? Está encima, chaval Está encima Sube tú Sí, sí, sube tú Vale Y yo los voy a esperar Sí, sí Yo los espero justamente por la escalera, ¿vale? En plan, por la escalera Vale, perfecto, genial Vale A ver si hay alguien por aquí Mientras que está bajando Martina No, ahí es imposible Porque ahí Hemos dicho que sitios prohibidos, no Pero creo que No me lo puedo llevar a creer No me lo puedo llevar a creer ¿Qué hace, Isaac? Martina, baja Martina, baja Que tenemos aquí No te veo, no me ves Pues ahora mismo Me tapo los ojos Y no te veo Eres una madre No, habéis ganado Habéis ganado, chicos Habéis ganado ¿Real? Vale Y obviamente compartimos victoria Ábrelo Sí, weeeen Siete ¿Sabes una cosa? Que no habéis sido los ganadores ¿Cómo? Me falta Plex Y no sé dónde está ¿Qué dices? No tengo ni idea Donde está Real Que he buscado por todo el parque Y me faltan esos toboganes Pero es que no sé dónde está A lo mejor se ha metido En un contenedor de basura Yo qué sé Se ha metido debajo de la tierra Se ha subido A un maldito poste Está en el escenario Yo te digo que Plex es muy psicobata para los escondites En plan, real, es muy psicobata ¿Alguien, chicos, me puede dar una pista de dónde está Plex? Yo te la daría, pero es que no lo... ¿Cómo que sabes? Yo sé dónde está, pero no quiero ser chivata Vale, ¿y qué pasa si ahora mismo? En plan, coge Ruby y llama a Plex Ruby está llamando... Vale, Ruby, no me enfoques a mí, ¿vale? En plan, pregúntale dónde está y todo eso Chavales, me está llamando Ruby Bro, ¿dónde estás, bro? Estoy, estoy muy mal, bro ¿Dónde estás, real? Dame una... O sea, yo estoy con 7, nos hemos metido al agua, bro ¿Quién falta por...? Estoy muriéndome ¿Quién falta por pillar? A mí no me han pillado por ahora No sé Creo que quedamos nosotros tres Ni a mí... Bro, ¿dónde estás? ¿Dónde coño estás? ¿Por qué está oscuro? ¿Por qué está oscuro? ¿Puede ser que estés dentro de un tobogán? ¿Se te ha cortado? Bro, ¿me escuchas? Eso es que no hay colisión, ¿eh? Está dentro de un tobogán, yo creo Pero, Ruby, pregúntale rollo en qué zona, ¿sabes? Decirle, vamos nosotros, que a mí tampoco nos ha pillado Y como que vais por ahí, lo sacáis Y yo es como que lo sorprendo detrás de un árbol Vale No se me había petado O sea, acabo de escuchar, hijos de puta Sí, es cerdo Eso es muy brote, ¿eh? Eso es muy brote Nos la he intentado con armas, ¿dísimo? Vale, ¿esos los únicos que quedan? Creo que sí Creo que sé cuál es Vale, déjalo a yo que sé cuál es Porque se había un reflejo dentro del tobogán ¿Dónde? Es un reflejo verde Tobogán verde, creo que al principio hay uno en espiral ¿Tobogán viene de Martina? No ¿No? Yo sé dónde es Ah, pero lo sabes Y no hay uno Sí, pero Martina ya sabes cómo es Martina, yo he puesto parte de trabajo y le he llamado Danos una pista Está en un sitio donde yo me he escondido Vale, ya está, ya está, ya está Está al principio Al principio, al principio Al principio, 100% Al principio, 100% Tito Flexin El tiburón ha llegado para comerse a sus pequeños pecesillos De vuelo, sé cómo hueles Tu olor a tu colonia Amigo mío Agua He escuchado agua O sea, que quieres jugar conmigo Pero no he escuchado agua por aquí Amigo mío Amigo mío Amigo mío Está abajo Corre Martina, vas abajo Vamos abajo Nah, 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 nah Vale, hola Noah Te he pillado Y ahora mismo vamos a hacer la envolvente Vamos hacia abajo Martina, vamos hacia abajo Tú habla, habla, vamos Y yo voy por arriba O sea que Flex Me has intentado engañar Anda, haz de aquí Yo no escucho nada Hasta Sí, estoy acá hasta aquí Claro que bueno Tú no haces lo mismo No sé dónde estoy, chicos Anda, corre Martina, ¿dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? Se ha ido para allá Tú coge la muerte Le había hecho el lío Él me había hecho el lío de la videollamada Le había hecho perfectamente el lío Lo escuchaba Sabía que estaba Yo no sé Sigue, sigue Martina Si está aquí Alex Tu hora ha llegado Sigue bajando, sigue bajando Que al final todo sale a la luz La verdad está aquí Y la verdad es que de este agujero negro Va a salir un tío De dos malditos metros Como si fuera La luz de una madre Lo sabía Sabía que estabas aquí No me podías engañar Te olía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pero bro ¿En qué momento una persona De tres metros y medio de altura Que pareces un edificio de Los Ángeles Te metes en un tobogán Que casi ni Martín acabe? Bueno Muchas horas de Poppy Playtime también Por eso sabía esconderme Pero al final Mi nariz no engañar Es que mirarlo En plan ¿En qué momento? Pero tengo la espalda Que creo que he reducido centímetros De mi altura, bro En plan ¿En qué momento? Y mirar Plexi No ha ganado Muy bien No, muy bien Vamos a seguir Con lo que nosotros Estábamos haciendo ¿Tú decírmelo ya? Hola chicos ¡Hemos llegado! ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa con esas caras? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos llegado? Cada vez de volver Del parque acuático ¿Qué te pasa, Franada? No ¿Qué? Yo tampoco me entero La verdad No No me pasa nada Yo también estoy flipando No me han dicho nada Así que yo aquí Yo no estoy entendiendo nada Todo el mundo Súper mega ultra picado ¿Es porque no te he llamado Al parque acuático? Martina ¿Acaba de llamar calvo a Martina? Martina Espérate, espérate Martina ¿A dónde vas? Por si me llamo el calvo ¿Y qué? Ves, ves No, ¿para qué va a ir Martina? Hazme caso Que no Para la hora mía Planeta, ¿para qué? Martina va a ir A la maldita guarida del calvo A la caseta Con las ganas que le pones No voy a ir Martina Martina Ven Pero harta no, ¿eh? Ven Pues ahora mismo no Porque te has Ponido una ilusión en la cara Bueno, eso ya es tu problema Que vayas Que te van a faltar Palabra mía Yo te digo que vayas ¿Te voy a calentar? No me tiene un pelo Bueno, Martina Martina, Martina Escúchame, escúchame Si eso, gritas Y yo estoy aquí Observando por la ventana ¿Vale? Si me pasa algo Yo, yo, mira Yo me siento Mira, de hecho Voy a abrir un poco la ventana Y si eso, gritas Y voy para allá ¿Vale, Martina? Si me pasa algo Escúchame Vamos, rápido Ven ya Pero, ¿qué es lo que está pasando? Yo tampoco sé Harta No lo sé ¿No me lo quieren explicar? Vas a explicar No me he echado nada Martina ¿Quién? Está aquí Eh, bueno, Martina Tengo una sorpresa para ti La sorpresa que te voy a dar ahora No se la puedes decir a Harta ¿Por? Que es secreto ¿Vale? Segurata Ya sabes lo que tienes Harta Vamos, vamos, vamos ¿Cómo que vamos? ¿Cómo que vamos? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde vas? Se para la otra Se para la otra Suelta Mirra, atacando Au Adentro Cuerta Bueno, Martina No le digas nada a Harta, eh De verdad Como le digas algo ¿Qué me vas a hacer? Yo nada Yo No, no Yo no mato a nadie Tengo No puedo decir nada No digas nada Porque si no Va a venir él Y te va a meter en la caseta ¿Vale? Si te metes él Ya hay problema ¿Vale? No digas nada Va a estar Vale ¿Qué te ha llamado? No te ha llamado? No te ha llamado? No te ha llamado No te ha llamado No te ha llamado No, no Que no te ha llamado Que no te ha llamado Que no te ha llamado No te ha llamado No te ha llamado Vale Luego, si tú tienes problemas Asúmelos tú, chaval Eso lo asumo yo No sé por qué Franera está maldicamente picado conmigo No lo entiendo A lo mejor tiene algo con el maldito calvo ¿Ya ha vuelto a segurata? ¿En serio? No me he creado absolutamente nada De lo que están diciendo estos locos ¿Tú qué quieres? ¿Qué haces aquí? A ver, Calvo Me ha dicho Martina Que venga hacia aquí Que me tenéis que enseñar una cosa ¿Qué es la cosa? Yo no tengo que enseñarte Los columpios Los columpios Los columpios Vale Me gustan bastante los columpios Dos por uno Que ya sé que tienes aquí a tu segurata Relájalo un poco Porque lo veo que está viniendo A mí no te lo acerques A mí no te lo acerques Porque yo he venido aquí de buen rollo Vale No, no No vengáis así Porque si no yo traigo a 10 rusos Y vamos, os quema la caseta Y os destroza la caseta Y te manda a Japón, Calvo A ponerte pero Turquía Con mi segurata aquí al lado Que no hay miedo No, no No hay problema Me ha dicho Martina Que tenéis una cosa Que me tenéis que enseñar ¿Yo? Sí, tú ¿Qué quieres que te enseñe? Calvo Martina tiene mucha imaginación Yo no sé Pero Martina me ha dicho Ves a la caseta del calvo Que vas a flipar Claro, tío Mírala Cada pintado flipas La verdad es que es súper chula La maldita caseta Pero ya estoy La mejor caseta de España Vale, sí Y del mundo diría Del mundo, del universo, de todo La más segura ¿Qué es lo que pasa, Calvo? Bueno, Arta Venga, va Creo que te lo mereces Porque, bueno Más que tú Te lo merecen los suscriptores Que están apoyando los vídeos Me gusta ¿Vale? Y lo hago por ellos No por ti Vale Arta Quiero que veas esto ¿Qué? ¡No! No me lo puedo llegar a querer ¿Qué haces aquí, Ari? ¿Tú no estabas muerta? Vale, actualmente estoy flipando ¿Qué conces es esto? Ari, ¿de dónde sales? ¿Estás viva? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿No la ves? ¿Por qué hablas menos que siempre? Es que ¿Qué pasa? No, no Es que estás ultra mega super callada No ¿Qué es esto? Está tranquila ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí, Calvo? Como la vuelves a coger del cuello Te lo juro que te metes un puñetazo en la calva Que te reviento la gala No, la he estado ahí cogiendo Y a ti también La estoy controlando Y a ti también, ¿eh? Payaso A ti también ¿Qué pasa? Mira, Arta Yo simplemente pues te la he enseñado Ya sabes que está viva Y pues nada, ya está Ya no necesita verla más ¿Cómo que necesita verla más? Oye, pero Pero no me sacabas de la caseta No, no Era una broma Para, para, para Tranquilo, tranquilo No, no se va a ir, Ari No se va a ir Ven para aquí, Ari Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está Ya está Calvo Me cago en la leche, ¿eh? Me cago en la leche Jajajaja Venga Fuerte de aquí ¿Y ahora qué? Nada, no hay nada que hacer ahora Venga, fuera de aquí ¿Por qué? ¿Por qué ahora mismo me tengo que ver? Si esta es mi maldita casa No, esto es vuestra parte No, no, esto no es vuestra parte Porque esta es la maldita máximo house No, esto es la calvo house Esto es la maldita máximo house Esto es la maldita máximo house Esto es muy agresivo, ¿eh? Yo te lo digo Estáis vosotros muy agresivos Estáis muy vosotros Te vas a ir calentito Venga, va Venga, ya habéis tenido suficiente Ya sabes que está viva tu hija Venga, tira Malditos Cerdos Madre mía, amor, el hermoso No entiendo absolutamente nada Chicos ¿Qué pasa, Arta? Estoy solucionando ¿Ha sido? Sí Pero yo también quiero ir Y he visto lo que... Yo también quiero ir Tranquilo ¿Lo ha visto? Sí, he visto absolutamente todo Lo que habéis visto vosotros tres Que yo también quiero ir Cerci, tranquilízate No, no, yo quiero ir Cerci Yo lo único que digo Es que vamos a dejar el vlog por aquí Ha sido totalmente subrealista El día de hoy ¿Pero yo qué? Cerci, vas a flipar Pero tiempo a tiempo Paso a paso Mi abuelo me decía La guerra no se gana siendo un héroe Sino que esperando El momento indicado Y tú tendrás el momento indicado Justamente mañana Cuando cojamos Y maldita mente Todos los cinco Menos la ya seguramente Asaltemos La caseta del calvo Recuperaremos Lo que es nuestro ¿El qué es nuestro? Tú pronto lo verás Así que muchísimas gracias Muchas gracias por ver este pedazo de vlog Las redes de absolutamente todo el mundo Lo tres En la primera línea de descripción Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal